A cada rato miro tu relato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Y a cada rato chula Jonathan Sánchez Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Y aunque también lo que me expenditures Lo que hacen los amores w fal racing Lo que hacen los amores en mi Cambio tienen el cumpleo Que es44 que te buscaba Y que es Ryan